Todos tenemos un personaje favorito de los Simpsons, desde la familia protagonista hasta alguno de los secundarios que participan activamente en la serie. De igual manera le hemos dado un lugar en nuestros corazones a varios de los personajes episodicos, aquellos que en su mayoría no pasan de un solo episodio, pero de alguna manera su personalidad, frases o diseño han hecho que los recordemos con mucho cariño. Sin embargo, así como hay buenos, hay terribles. Y en esta ocasión toca recordar a aquellos personajes que son memorables pero por lo increíblemente bobos, molestos, desagradables, fastidiosos, irritantes o simplemente aburridos que fueron, los cuales agradecemos que se hayan dejado parcialmente olvidados para posteriores episodios. Por cierto, aunque sería fácil dedicarse meramente a los personajes de las temporadas modernas, haré el intento por priorizar a los digamos clásicos. Además no se tomen muy literal el solo aparecieron una vez, sé que a algunos se les ha visto de fondo, a lo que voy es que de tener un episodio dedicado a ellos pasaron a ser solo del montón. Con eso dicho, ¡qué pasión! Yo soy Perinoise y sin más relleno cremosito, te presento... Personajes terribles de los Simpsons que solo aparecieron en un episodio. Entre todo el desastre que resultó ser vida prestada, con críticas comúnmente dedicadas a cómo arruinó el papel de Skinner, la lógica de la serie e inició el declive de la misma, se suele ignorar casi por completo lo insignificante que es el verdadero Simpsons Skinner como personaje. Para ese momento, el falso director Skinner mostró ser alguien muy completo, carismático, ordenado y agradable, pero vaya sorpresa resultaba saber que aquel era un impostor, y aunque eso debería ser un indicativo que nos haga preferir o empatizar con el verdadero, pues resulta que en poco menos de unos minutos mostró ser un personaje insípido y aburrido. Sin carisma o algo, lo que sea, que lo haga mínimamente destacable por encima de su impostor, siéndolo mucho un veterano arquetípico con una personalidad muy cuadrada, no teniendo ninguna frase particularmente memorable, en su mayoría recordado por cómo se presentó, gritando a los cuatro vientos, yo soy el verdadero Skinner. Y poniéndonos quisquillosos, si la idea de la serie hubiese sido que él se quedara, no se hubiese ganado nada. En conclusión, a pesar de que Armando Barreda es un impostor, es por mucho un mejor Skinner que Skinner. En la serie es muy común encontrarse con gente abusiva, bravocones pues, niños o adultos que disfrutan torturar físicamente a personas más débiles que ellos. Desde Nelson siendo el más querido y popular, hasta el trío de Jimbo y sus secuaces, que también tienen lo suyo. Si bien son técnicamente unos malditos por todo lo que hacen y el bullying es malísimo y qué gacho que lo sigan haciendo, de cierta forma se les ha tomado cariño, llevados de la mano de una personalidad definida y buenas bromas. Pero, ¿qué pasaría si la serie tuviera un bravocón sin nada de eso? Y aparte fuera un personaje desagradable. Pues ya lo hicieron en la temporada 12 cuando presentaron a Francine, si bien es lógico que alguien tan ñoña como Lisa tuviese su propio bravocón, dada la lógica de la serie, en lugar de darle a alguien tipo Nelson, la bravocona de Lisa no tiene absolutamente nada a su favor, casi no habla por lo que no tiene frases buenas. Su diseño es simplemente feo, no es expresiva y más allá de lo que puedas disfrutar el cómo maltrata a Lisa, no hay nada que te haga querer verla nuevamente. Más tomando en cuenta que otros personajes han afectado, rivalizado o molestado a Lisa de alguna forma y mostraron más personalidad en el proceso. Mientras que Francine es un costal de papas, está ahí, no dice nada y si chocas con él te duele. Evidentemente tiene un problema mental o algo así, dado a cómo actúa, más aún viéndola ser tratada como animal es difícil empatizar con ella. Simplemente es una cretina que hace lo que hace porque la gente lista huele feo, y para colmo nunca es castigada. En lugar de eso la vemos molestar a un montón de adultos inteligentes en apenas un intento leve por darle un momento destacable. Y miren, los bravocones son malos, pero haciendo caricaturas uno está dispuesto a dejarlo ser. A cambio claro de que formen un buen acto cómico, pero con Francine solo dieron a un personaje que termina siendo incómodo de ver. Dentro de todas las cosas que recordamos activamente sobre el ricachón malévolo de Springfield, la mayoría suele olvidar el hecho de que tiene un hijo, probablemente porque fue hace mucho y su participación no fue trascendental, quedando más como una curiosidad vaga que como un hecho aceptable. Y no es para menos, puesto que viendo cómo es el señor Burns, uno esperaría a alguien a su imagen y semejanza, y no a la copia de Homero Simpson con menos carisma y una voz genuinamente molesta. Y sí, eso es Larry, un gordo holgazán al que le gusta hablar de más, e insultar a toda persona a su alrededor, sea gente bien adinerada de la alta sociedad o la mismísima Marsh Simpson. La mejor forma de describirlo es como esas personas que intentan hacérselos graciosos, o que su vocecita mental llamada conciencia por alguna razón no aparece, y se la agarra diciendo un montón de burradas que no son graciosas. Acompañada de una actitud bastante pesada y francamente molesta, un personaje que decepciona a su padre por ser un inútil, y no se le ocurre mejor idea que fingir su secuestro. Además de abandonar a su esposa e hijos durante días y sin avisar. Pero más allá de lo irónicamente mala persona que es, sin la necesidad de querer ser mala persona, Larry Burns solo es un intento de comedia barata, y aunque no se puede negar que tiene cierto encanto y carisma, es de los personajes más genuinamente molestos que te puedes encontrar en la serie. Un desperdicio de tiempo en todo sentido, sobre todo por su conclusión ridícula. Evidentemente, el paso del tiempo lo ha vuelto un personaje olvidable, y es claro que la misma serie lo prefiere así. Aunque quise evitar hacer mención de personajes conocidos por ser terribles, así como me regañaron por no incluir a Han Scorpio en los mejores, sé lo estúpido que sería de mi parte no mencionar a Lady Gaga como una de las peores, siendo de lejos la peor estrella invitada en la historia de la serie. Como seguramente saben, el desprecio hacia esta participación es prácticamente mundial, considerado desde un mero intento de llamar la atención, así como publicidad descarada de parte de la cantante, cuestiones que han sido tocadas hasta el cansancio por muchas personas. Por lo que hagamos esto, finjamos que no es una estrella invitada, y así valorar su participación y caracterización como tal. Entonces encontramos en este personaje a alguien genuinamente molesto, que dice, hace y se ve envuelta en muchas tonterías o situaciones de pena ajena. Se le quiere dar un look vistoso, y es claro que le dedicaron tiempo a su diseño con sus diversos atuendos. Lo que termina siendo la llamativa, pero cae en el problema de ser innecesariamente excéntrica, cambiando de atuendo muy a lo idiota solo porque sí. Sin embargo, lo peor de este personaje es que es innecesario en todo sentido. Aparece para ayudar a Lisa, pero no le ayuda en nada, y ambas dan un dúo muy inefectivo. Y aunque tiene una personalidad buena onda y deseos por ayudar a las personas, irónicamente termina cayendo más gordo que muchos de los antagonistas que han realizado acciones genuinamente malas. Por otro lado, sus frases y momentos con la familia rozan la línea entre lo malo y lo desagradable, y a pesar de tener un buen trabajo de voz, es muy difícil escucharla sin poner una mueca de incomodidad. Tampoco hace algo muy digno de recordar, más allá de esos innecesarios segmentos musicales, que consumen tiempo del episodio de forma desvergonzada. Y el colmo de todo mal es que si la quitas, todo pasa exactamente igual, siendo solo una mancha permanente para toda la serie. Lady Gaga como estrella invitada es terrible, pero aun si no lo fuese, también lo sería, siendo un personaje que no se salva en ningún sentido. Aunque este personaje tiene una participación ligeramente regular, podría considerarse que solo fue relevante aquella vez que buscó probar que la pareja Simpson no son buenos padres. Presentada como una jueza más dura y resentida que responsable, simplemente constancia es alguien a quien no te quieres topar durante un juicio, es mayormente amargada y no se toma bien ninguna contestación. Sus sentencias, si bien no diría injustas, son evidentemente descaradas, y a pesar de que en un inicio solo estaba haciendo su trabajo queriendo obligar a Homero a que cuide mejor a su hijo, el que los haya encadenado fue solo un acto imprudente que terminó provocando más problemas que soluciones, para luego aplicar un castigo arbitrario a la pareja Simpson, del cual los hubiera librado solo si estos admitían que son malos padres, una acción más de villana que de alguien con su posición, y sus castigos a la pareja Simpson se perciben más como leves torturas, aunque técnicamente es un personaje bien logrado, dado a que es un antagonista, es por mucho de los menos relevantes, ni siquiera soltando una frase digna de recordar, por lo que dentro de todos los villanos de la serie, es de las más olvidables, y ya para que en su episodio se recuerde en su mayoría todo un momento en el que no sale, deja ver en sí lo poco que funciona, es en términos generales un personaje vacío, malo solo porque sí, que sirve nada más una o dos veces, prueba de ello es que la serie no ha podido hacer otra cosa con ella, más allá de solo presentarla como una amargada resentida, y sin ser tampoco un personaje muy destacable, el juez Snyder termina funcionando mucho mejor que ella, dando tanto buenos como malos veredictos, llegando incluso a ser gracioso o en su defecto atemorizante, mientras que Constance es a lo mucho molesta, y claro que se puede hacer malo malo, pero también debe haber un poco más, dígase Jessica Alegría, que en un solo episodio es de las mejores antagonistas de toda la serie, mientras que Constance solo es una amargada con la que no quisieras toparte en ninguna situación, pasando la historia de la serie por esa supuesta teoría de que antes era hombre. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, aunque hay personajes episodicos que extrañamos y deseamos su regreso, o mención por lo menos pequeña para recordar los buenos tiempos, considero que la mayoría de nosotros estamos felices con la prácticamente definitiva desaparición de los personajes vistos en esta ocasión, cuya mayor aportación a la serie fue una serie de corajes con todo lo que decían y hacían. Ahora les pregunto, ¿están de acuerdo con mi elección? ¿Quién me faltó por agregar? Y díganme, ¿quién es para ustedes el peor personaje episodico de Los Simpsons? Los estaré leyendo. Antes de terminar, le mando un saludo especial a Mercedes Mesa. Aquí tienes tu saludo. De nada. Dale like si al menos se me retube, y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para más cosas y riquillas. Los enlaces están en la descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz, Dime Prinoys, y ahí nos vientos.